hay una película de antonio banderas que se llama el cuerpo de body en inglés en español es el cuerpo la trama es bien interesante que de alguna manera es como para hacer reflexionar la concepción o la percepción que nosotros tenemos de la fe, de la religión más o menos trata que en Jerusalén se hizo una excavación y en esa excavación encontraron los huesos de un cuerpo que ya llevaba bastante tiempo sepultado entonces los científicos para saber de qué se trataba, si era un crimen o no, empezaron la investigación y los resultados de estas fue que aparentemente se trataba de los huesos de Cristo eso en la película, eso trajo dentro del desarrollo de la película un conflicto bastante fuerte porque nosotros entendemos que en el Medio Oriente es donde se han originado las tres religiones más fuertes más potentes del mundo, hablamos del judaísmo, del cristianismo y del islamismo entonces en la trama de esta película se dio un conflicto con atentados, con crímenes, con persecuciones y al final llegaron a la conclusión de que por varios factores uno por el tamaño de los huesos, otro por la estructura del hueso mismo en realidad no se trataba de los huesos de Cristo, del Mesías pero sí de alguien que tenía mucha semejanza en su estructura corporal, su contextura y todo eso algunos comentaristas dicen que es una película mata-fe porque en la realidad si esos huesos hubieran sido del Mesías entonces el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islamismo no tendrían ningún fundamento como para sentar las bases de la fe, especialmente en el caso del cristianismo y todo esto que se ha edificado en años, promediando dos mil años habría sido una farsa muy bien creada, muy bien planificada sin embargo no es solo el tema de esta película hay otras series, hay otras películas, hay otros analistas que tratan de estudiar el tema de la fe y hoy, en la época que a nosotros nos ha tocado vivir en realidad todo lo que es la parte religiosa, la parte de la fe en especial el cristianismo y uno mismo encuentra que en la práctica, la forma en que se ha llevado la religión la forma en que se ha practicado la fe y la forma en que se ha enseñado la fe también de alguna manera nos hacen ver la realidad que muestra esta película que es como que no hemos sabido fundamentar la fe de la gente porque hemos hecho o hemos creado cierta imagen de una religión que en realidad ni siquiera nosotros la hemos podido sostener y uno va analizando el historial de la iglesia y estadísticamente en los últimos siete, ocho años y diría un poquito más en realidad las iglesias lentamente se han venido vaciando en todos los lugares, en todas partes, en todas las iglesias pasa esto y de alguna manera eso a uno lo hace entender que hay algo que no ha funcionado bien dentro del cristianismo y la realidad yo creo que es un tema mucho más de fondo que yo creo que debería partir por nosotros los que ministramos iglesias hacernos un autoanálisis ¿qué estoy enseñando? ¿qué estoy predicando? ¿para dónde estoy dirigiendo a la gente que está detrás de mí? porque detrás de esa gente hay familias también y detrás de esas familias hay vecinos y hay personas entonces la forma en que nosotros hemos planteado el cristianismo por muchos años no está muy distante de la trama de la película que le conversé de alguna manera hemos cimentado un cristianismo con muy poca base y el grave problema es que nosotros nunca hemos considerado lo que es la base real de donde nace todo el cristianismo por solo decir algo yo creo que hay mucha gente que piensa que Jesús era chileno otros pensarán que Jesús era occidental entonces cuesta mucho hacer entender a la gente que las raíces del cristianismo pertenecen a las raíces hebreas y mientras no descubramos, no investiguemos, no estudiemos las raíces hebreas que son la base del cristianismo esto va a seguir siendo así y va a pasar como en Europa, como en Estados Unidos como en naciones centroamericanas que hay mucha gente que ha abandonado la fe que ha abandonado la creencia que ha dejado la religión prácticamente porque no la encuentran base donde cimentar y donde fundamentar su fe entonces yo creo que nosotros a esta altura todavía estamos a tiempo que bien podríamos nosotros cambiar un poquito el chip que tenemos y empezar a investigar a estudiar, a analizar porque somos responsables de la gente que nos sigue dentro de nuestras congregaciones y de la gente que nos sigue a través de estos medios y de otros tantos medios también es decir, esto es como dijo el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 22 la fe viene de los judíos es decir, si nosotros no conocemos la raíz de esto es muy difícil que le podamos dar a la gente un norte y un puerto seguro donde anclar su vida de la fe hay que buscar hay que investigar le invito a eso Dios le bendiga ¡Gracias!